Este año los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidieron incluir nuevamente la categoría actor de cuadro. El reconocimiento se entregó por primera vez en 1947 al actor Gilberto González por la cinta Canaima, El Dios del Mal. Se siguió otorgando hasta el año 1958. Luego lo retomaron del año 1987 al 2014. Los actores o actrices de cuadro dan vida a personajes que tienen poca participación dentro del filme, pero son determinantes en evolución de los personajes y en general son pequeñas piezas que se vuelven fundamentales en el tejido de la historia. La edición 2017 de los Premios Ariel tiene a cinco candidatas nominadas a Mejor Actriz de Cuadro. La primera es Marta Claudia Moreno. En la película Distancias Cortas interpreta a Rosaura, la hermana de Fede. Esta mujer y su marido Ramón lo visitan para mostrar las fotos de sus vacaciones. Este hombre de 200 kilos queda extasiado con las imágenes y por primera vez en mucho tiempo tiene ganas de salir a la calle para revelar un rollo viejo. A Mariana Treviño ya le debía la nominación. Su trabajo es destacado en la película Tercera Llamada de Francisco Franco. Sin duda sus personajes son lo más destacado de las películas dirigidas por Manolo Caro, No sé si Cortarme las venas o Dejarme las largas, Amor de mis amores y La vida ideal de la pareja inmoral. Ahora está nominada por su participación en El sueño del maracame. La lista la completa Arcelia Ramírez por Girón de Niebla, Norma Reina por La Carga y Angélica Aragón por Mr. Pig.